Buenas tardes mis amigos empires, estoy apenas iniciando este evento del conflicto de elementos Un evento que se ve bastante complicado, que no se pueden repetir héroes, es difícil que alguien tenga tantos héroes de un elemento Y tantos héroes buenos, porque mira la potencia, luego el primer nivel 3000, 3300, 3600, 400 hasta llegar a 5400 es mucho Es bastante, esta excedido, creo yo, va a estar muy difícil, pero tengo una teoría y quiero ponerla en práctica La verdad es que esta bien fumada Miren voy a intentar cambiar este y les voy a enseñar como voy a elegir mis equipos para ver si los puedo administrar Porque es un hecho, no les voy a mentir, lo voy a ganar con forja Voy a inventar toda la forja que tenga disponible para eliminar a estos viejos Porque la verdad, la verdad se ve muy complicado Entonces fíjense, aquí puse el dios Bain Y lo rodeé de 3, 2 entrenadores y otra de 3 que no tienen nivel alguno Y aparte de eso voy a llevar 4 Mi intención, mi intención es con estos 4, va a ser nivel 1 y 2 Y lo voy a nombrar chance Con estos otros 4 que están en el otro nivel Que tampoco tienen, este, como se dice No tienen nivel alguno Si acaso los refuerzo con The Wine o Poppy, se me hace que Poppy Tengo la intención de pasar los otros 2 niveles, llegar al 4 Y luego y ahora si estos 5 que son héroes de 4 sin emblemas A excepción de Hookong Y cambiar a Justice por Melosin Reforzando Melosin un poquito Sin curadores además Pero como les digo, mi intención es Desde un principio usar la forja El chiste es que aguanten los chingazos Porque van a estar muy muy durísimos La intención es que con este equipo haga Este... Donde iba, iba con estos chicos Estos 4, 5 y 6 Y luego con los a este nivel 7 y 8 Y al final con este que si trae curador Y que si están más macizos Y que pegan muy bien combinados Pues ya será el 9 y el 10 Lo cual está fumadísimo Lo más probable es que fracase Es más, corre el riesgo de fracasar Desde el primer tiro, desde este Pero, pues no hay bronca En realidad no me sirve perder un tiro Es insignificante O sea, no equivale a nada De todas formas, en teoría Si usas equipos completos Pues no voy a poder pasar Más de 5 niveles 5 niveles se me hacen mucho Así que voy a intentar esta teoría Si funciona A lo mejor salvo ahí un tiro Y ya me hago agarras con Con el resto Entonces vamos a intentarlo ¿Sabes lo que hay? Está muy fumado Es un equipo de 1300 Para... De 1500, perdón Para un recomendado de 3000 Estoy a la mitad El chiste no es que quite poquito El chiste es que me van a reventar De chingazos Pero, pues es lo que hay Vamos a intentarlo Les digo, no... No se pierde nada con intentar Si me barren tan gacho De hachas son... 10 ¿Es en serio que te dejen llevar 10? Pues... Yo creo que con Forja puede ser Si se fijan, dragones no tengo tantos De hecho tendría que poner a fabricar Porque si funciona la técnica Pues voy a estar abusando de estos Pero entonces los dragones los dejamos para el último Ataques Bungalba Tengo 220 Y hecha tengo 92 Más o menos suficiente para intentar hacer algo Que voy a necesitar aquí también Uy Iba a llevar... Iba a llevar maná Para que nos dieran vida temporal Pero... Ya no sé Ya no sé De todos... Oye, fíjate, es la característica de todos Te dejan llevar este... 10 10 este... Híjole, no quisiera llevar estos 10 de Forja de cada cosa Interesante, interesante Te están invitando a que gastes en Forja Podría... Podría considerarlo No dice nada de esto Pero bueno Si, si me cae Creo que si lo voy a intentar A esta es la que le voy a dar Maná rápido Ahí se defensa Está muy bien Los otros no van a aguantar De hecho el único que puede aguantar Es el Dios Bain Pero si esta chica de amarillo Funciona Creo que nos va a dar vida temporal Y eso me puede hacer aguantar un poquillo Por eso quería llevar maná Como para invitarla El problema es que da de a poquita De a poquita Había Flechas Para obligarlos a que fallen No sé No sé Pero voy a intentar así Voy a ver como me va Este... Si sale bien pues Paso el video ahí como Como llego a lidiar con el jefe Pero por lo pronto Vamos a darle con lo que hay Ahorita nos veamos Segundo nivel Ya sube su poder Y ahorita la verdad es que No hice nada Me dieron una arrastrada Me dieron una arrastrada Entonces si puedes Gastar la forja desde aquí Pero pues no te va a servir De mucho Entonces Uno de daño Y uno para que bajen su ataque Si Luego tomo maná aquí Sobre todo las amarillas Muy bien Quiero la vida temporal de Que me da Esta chica El tigre León No sé que sea Ojalá Y pudiera ganar Algo de eso Ah no Que bien Ahí se acercaron amarillos Es posible Es posible Creo que Creo que se puede No nos hizo casi nada de daño Bien Bien Vamos a creer Vamos a creer Ya que no hizo daño Con su especial Creo que puedo Tolerar un poco Esto Mientras me doy Vida temporal Ahí no la llevamos Es más De esta manera Pues Pudiera llevarme la Acalmado Si puedo estar haciendo maná Y al su vez Vida temporal No le veo mucha bronca Bien 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 Que llena otra vez La chica Esta La chica tigre Ahí está Está Ah Vamos Opérate Era todo lo que le bajó Bueno Pero aquí me curo Y además Vida temporada 3 Para todos Pero Definitivamente Si me dolió Ese chingazo No creo que pueda Soportar más Mucho más de eso Pero vamos a ver Le pego Le pego Le pego Vamos a hacer el caos Uy Salió muy bien Salió muy bien Mucho Mucho Amarillo No sé si a eso Se Refiere A hacer Sé que salen Un poco más De fichas amarillas Pero Después de que combina No sé Bien 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 Mátala con eso Mátala con eso Igual si resisten Si resisten Falla 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 Otra vez Vamos a dejar el caos Vamos a dejar el caos Para el otro nivel Creo yo Que si se arma Vamos a darle una Hachas Que al cabo Hachas Si tengo A la madre Se vuelven amarillas Uy Con el caos Lo que yo tire Se vuelve Amarillo Se hacen amarillos A ver No lo he entendido Bien Se hacen amarillos Simplemente Por conectar O Simplemente Por conectarlas O por conectar Más de tres Soy un poco Despistado Estoy batallando Con esa parte Pero Igual La misma técnica Quemamos Quemamos Usamos Hacha Para que su golpe Pues no sea Tan letal Voy a activar El caos Elemental Salieron Solos A lo pendejo Muy bien Muy bien Eso me gusta Vamos a ver Que más gano Yo con esto Pero esas salieron Amarillas Y no lo he entendido Todavía bien No sé si salen Amarillas Solo porque Si Creo que Ahí decía Eso En las reglas Pero ya Con la vía temporal Me da chance De De aguantar Aquí con esto Si Me vengo Por un lado Se hacen Todas amarillas Muy bien Muy bien Muy bien Ahí me la llevo Calmado Para seguir Haciendo Vía temporal Estoy Administrando Estas Si tengo Que aprovecharlas Van directo Ya lleno Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer A maná De a poquito Bien Le quito Vía temporal Yo hago Más vía temporal Ahí me la llevo Calmado Me la llevo Calmado Me la llevo Calmado Esos 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 Entrenadores Este Los voy a guardar Para el Penúltimo Bien 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 Pero no quito Ni madre Mis equipos Están Super débiles Aunque Llevo mucha Forja Para el último Nivel No debería Ser Problema No debería Ser Problema Entonces Va de nuez Va de nuez El dragón Primero Que hagan un poco Menos de daño Todos contra Poppy Y Luego Aparte De quitar Más Este Más Mana Para Todo mundo Todo mundo Mundial Y El del caos Lo voy a dejar Para el último Nivel Porque Probablemente Si lo Necesita Y ahorita No es un Problema No creo Que Poppy Me lo vaya A eliminar A todos Yo sé Que tira Múltiples Golpes Pero Pero no No me sentía Tan amenazado Ahora si Ahí viene El jefe Para de nuez Vida Temporal Algo De Algo De Forja Algo De Forja De hecho De las Bombas Estas Creo Que es De las Que Más Tengo Si No me Voy a Meter En Problemas Lo quiero Pasar Vámonos A la Tostada Tengo Mucha Forja De los Que no Tengo Son De los Dragones Vamos A Activar El Caos Yo Creí Que había Ganado Pero Vamos A Activar El Caos Aquí Acá Con Amarillos Pego Más Duro Bien Y Además Gemas De Poder Esas Como Chingados Se Hacen Utan Necesitos Ay Como Se Hacen Estas Gemas De Poder Se Hacen Con El Dragón No Creo Yo Bueno El Caso Para El Caso Es Que Se Está Cumpliendo Con La Super Forja Me Salió Bien Llevo Llevo Dos Equipos Con Los Primeros Cuatro Así Como Lo Planeé Luego Siguen Otros Cuatro Para Los Otros Dos Niveles Vamos A ver Si Me Salen Dos Más 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 Trabajo llevo cuatro niveles, vamos por el quinto ya sube mucho el poder, pero pues al menos aquí tengo a este Akabashir que está con atuendo y con emblemas y rompe límites Bearful pues no tiene más que rompe límites, pues no tiene emblema, lo mismo de Wine, y tengo un entrenador X y otro entrenador X, y entre todos juntamos el poder de dos mil cuatrocientos y aquí te pide cuatro mil trescientos nomás estoy dos mil abajo dos mil abajo de lo que te pide, están de acuerdo que eso no se puede no es posible, pero si empiezo a invocar este Minions, podría lograrlo dos mil cuatrocientos dos mil cuatrocientos y cuatro mil tres, si, casi casi dos mil puntos de diferencia son chingos, pero vamos a dar resultados no excusas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!